Por la calle de Alcalá Por la calle de Alcalá Y si se decide No me moverá de a mí Luego si alguien se lo pide Nunca se le olvide Que yo se lo vi Llévelos usted, no lo piense mal Mire que en amor suerte le han de dar Llévelos usted, los dos compañeros Quien se quiere recoger Los dos no cuestan dinero Y son los primeros para convencer Con la calle al calar, con la calle a mi donar Que los dedos apoyarse en la cadera La flor y sufrir el mar, mi sonrío estará Con la acera de la mar y del fútbol El famoso de la ve, hoy le dice, vengo a usted A ponerme una sola con lo que quiero Que la flor y sufrir el mar, hoy le pide y lo verá Como el mundo por la calle al calar Nardos, si alguien se los pide Nunca se le olvide que yo se los di La flor y sufrir el mar La flor y sufrir el mar La flor y sufrir el mar